Bienvenidos a esta guía para Elden Ring. Yo voy a escoger la clase Samurai, pero tú en realidad no tienes que escogerla también. La elijo porque el arma que vamos a usar para esta guía es una especie de katana, pero tú puedes ser otro personaje que maneje destreza también. El objetivo con esta guía es hacer solamente lo principal del juego, por si solo tienes un par de días para jugar y no tienes tiempo para echarle, yo qué sé, 80 horas. Solo quieres saber lo principal, lo que tienes que vencer sí o sí y sin sufrir mucho, pues esta va a ser la guía para ti. Yo voy a empezar con Samurai y con una semilla. Por cierto, ¿por qué está en inglés el juego? Porque ahora mismo las mejores guías que están saliendo están en inglés. Entonces yo paso de estar mirando guías en inglés y luego buscando en el juego cómo se llama su equivalente en español. No me quiero hacer la pitch on leo. Así que vamos a jugar en inglés y yo te voy a mostrar dónde están las piedras, las forja piedras, umbra piedras, como se llamen, para subir el nivel de la katana y tú puedes ir eligiendo qué otros items agarrarte. También no tienes por qué ser 100% a lo que estoy mostrando yo. Yo te estoy mostrando una ruta para pasarte el juego de manera casi lineal, ir a lo principal, más luego los objetos para subirnos el arma lo más posible. ¿Vale? Bueno, si te soy sincero, va a haber una parte, una parte, bueno, un par de partes que sí van a ser difíciles, ¿ok? Es el de Ren, al fin y al cabo. Pero con la guía que te estoy preparando hoy, jefes como Renala, Margit y Godric los vas a matar en cero coma. Vas a estar chetado para ellos. Luego ya, a medida que vayas avanzando, pues, oye, Malekith es Malekith, ¿ok? Siempre es duro. A este, bueno, con estas lo que quieras. Puedes saltar o puedes intentar matarlo aquí a lo loco. Bueno, esto es obligatorio. Lo que vamos a hacer es ir coleccionando materiales para poder poner nuestra espada a más 10 y ya de ahí empezamos a hacer los cestos principales, ¿ok? Vamos a ir a por una espada que se llama Moonveil, espada lunar de no sé qué, Moonveil, Moonveil Sword, que es una katana que necesita inteligencia y destreza. Así que esta va a ser una run de inteligencia y destreza mayormente, ¿vale? Y también yo te iré explicando qué niveles subir y en qué momento hacerlo. Ahora mismo no nos vamos a preocupar de runas porque tenemos que hacer recorridos y como corremos el riesgo de morir tampoco queremos estar perdiendo muchas runas. Así que de momento todo lo que vamos a hacer es a partir de cero runas y de no subirnos de nivel. Quiero insistir una vez más que tú deberías usar esta guía como para ir a lo principal y a lo principal de esta build que yo me estoy haciendo. No tiene por qué ser samurai, lo puedes hacer con un guerrero. El guerrero es un personaje de destreza pura y quieres ir con el vagante para tener escudo, aunque el samurai también tiene escudo. Lo puedes hacer, pero lo importante es que luego estemos subiendo los atributos de destreza y la inteligencia. La Moonveil Sword requiere de, creo que de 18 de inteligencia y 23 de destreza. Y vamos a ir poniéndonos vigor también. Puedes tener un personaje, mientras que sea de destreza, vas bien. No tienes por qué ser samurai si lo tuyo no es esquivar solamente. Puedes ser el guerrero, puedes ser el vagante. Lo importante aquí es que estemos subiendo destreza. Vamos a subir destreza e inteligencia, ya que la espada Moonveil hace este ataque, este mismo ataque, pero con magia. ¿Y por qué estoy empeñado en esa espada? Porque tiene un poder de aturdir bastante más fuerte que la Oshigatana con la que empieza el samurai. ¿Ok? Entonces tú piensa en eso. Nos va a venir bien para todo el juego, menos para Renala. Así que bueno, antes de ir a Renala vamos a tener un nivel super alto, así que tampoco hay que preocuparse por eso. Otra cosa que yo recomendaría es intentar siempre viajar por el mundo abierto por la mañana o por la tarde. De noche no, porque es un pelín peligroso. Bueno, cuando llegue un momento que Emelina les va a decir sobre ir a la mesa redonda, estoy bastante seguro que eso hay que hacerlo obligatoriamente, así que si te lo ofrece hazlo, hazlo de una vez. Ahora mismo vamos a ir al... Bueno, primero lo primero, nos ponemos el caballito. Vamos a dejar activada la runa de Margit. Uy, la runa no, la hoguera. La hoguera de Margit. Esto no es una guía speedrun, quiero dejarlo claro. Mira aquí, vamos a agarrar semillas, todo lo que te encuentres por camino, agárralo. Aunque tú no me veas agarrarlo, tú agárralo por si acaso. Esto no es una guía speedrun. Esto es para hacerlo lo principal, para estar a nivel que estoy yo. Yo recomendaría, esto no es obligatorio, esto no es parte de mi vida, pero yo lo recomendaría ya que esta, una vez agotes sus diálogos y completes el castillo de Godric, si vuelves aquí vas a tener aquí una semilla. En vez de ella, pues va a estar la semilla. Y también te va a dar una invocación, que te puede venir bastante bien si te quedas atascado en un jefe. Yo tengo pensado no invocar en esta guía, ¿vale? Porque la idea también es que juguemos, entre comillas, bien. O sea, que no tengamos que recurrir a invocaciones. Vamos a estar tan fuertes que yo creo que eso va a dar igual. Pero como dije antes, sí hay partes complicadas. Por ejemplo, para obtener la Moonveil Sword, tenemos que ganarle a un jefe. Y hay que ganarle a ese jefe pues con la Uchigatana base que ya tenemos y se puede complicar un poco. Entonces ahí, si se te atraganta un poco, adelante usa las invocaciones. Yo personalmente voy a intentar no usarlas, casi nunca. Ahora lo que vamos a hacer es, lamentablemente, matar a Alexander. Sí, lo siento amigos. Lo que pasa es que Alexander tiene un item que es para conseguir un talismán que nos va a venir bastante bien para esta build. Así que lo lamento por los fans de Alexander. No, 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 no. Volvemos aquí a Gatefront. Ahora vamos camino hacia las piedras. Piedras que son para mejorarnos el arma. Bueno, yo voy a recoger ambas piedras, pero una es piedra para arma normal y la otra es una Sunburst Smithing Stone. Esa es una piedra sombría. Una Smithing Stone normal. Esa no nos hace falta. Pero bueno, para que sepas que está ahí. Esta es la buena. Tomber Smithing Stone. Ahora seguimos por aquí y vas a querer agarrar este item. Es una garra. Y este item lo que hace es que cuando lo consumes durante un poco tiempo, te sube la cantidad de runas ganadas. Y esta la vamos a consumir antes de matar al dragón viejo para conseguir aún más. Ahora lo que queremos hacer es irnos al norte y vamos a dejar una aguera desbloqueada. Esto de aquí la vamos a dejar desbloqueada y luego pasaremos por aquí otra vez. Un detalle importante, gente, para conseguir que el mercader nos dé el que parece Papa Noel, para conseguir que nos deje el gesto del chasquido, tenemos que venir por aquí hacia la aguera esta de Mistwood para escuchar los ayudos del lobo. Y ya que estamos, pues te agarras el mapa si quieres. Y queremos ir a las ruinas de esta zona. Y aquí, bueno, agarrate todo lo que veas con valiente, runas o cualquier otro objeto, hasta que escuches el oído. Y ya de ahí volvemos aquí a la iglesia de L. Ahora vamos a volver a esta iglesia de L para conseguir un chasquido, que es un gesto, por parte del mercader de aquí. Y hablamos con Rani para conseguir la campana para invocar y los lobitos. Una vez hecho eso, quieres volver aquí a la primera aguera del juego y vamos a transportarnos ahora hacia otra zona del juego, Kaelin. Ok, zona peligrosísima, zona que hay que navegar con mucho cuidado. Importante que descansemos en una aguera lo antes posible, porque hemos sido atrapados. Por cierto, en este túnel hay un montón de piedras normales que puedes farmear. A mí no me hacen falta. Si estás siguiendo esta runda y la katana de la Moonveil, tampoco te hará falta. Así que puedes salir de ahí en cuanto antes. Bueno, salimos de esta cueva y vamos a ir montando hacia el sur. Ve siguiendo lo que voy haciendo hasta la próxima aguera. Y ya estáis. ok llegamos aquí vamos a agarrar este mapa bueno lo agarro de vuelta vamos a seguir aquí adelante para agarrar una semilla dorada y volvemos ahora vamos a seguir este camino recto hasta llegar a la siguiente hoguera aquí ya va a ser obligatoria que vayamos a la mesa redonda vamos a la mesa redonda y enseguida volvemos aquí otra vez a la hoguera llamada smoldering wall vale ahora vamos a por la siguiente piedra y mucho cuidado al bajar por aquí ok ahora queremos ir hacia el este y ahí vamos a buscar dos piedras más una de ellas los tiene uno de esos bichitos de escarabajos mucho cuidado con ese porque cuando lo mates explota así que estate atento para esquivar eso ah por cierto aquí adelante hay un montón de runas cada vez que vean esa especie de cementerios con runas agárrenlas todas vamos nos van a hacer falta la verdad para cuando queramos subir el arma es hacia esta torre vamos aquí adelante y suerte contra él es un poco complicado y atentos a la explosión una vez hecho esto venimos aquí abajo agarramos los objetos de aquí adelante y volvemos a la hoguera de smoldering wall bueno ahora estamos en smoldering wall pero en realidad lo que quise decir era dragon barrow west volvemos a la hoguera de dragon barrow west perdón perdón por el error porque lo que lo que queremos hacer ahora es ir hasta el dragón el dragón viejo es un dragón gigantesco que no nos hace nada está ahí tan tranquilo y nosotros lo vamos a matar para conseguir una cantidad enorme de almas descomunal creo que nos va bueno creo que de entrada da 64 mil o 75 mil pero nosotros como tenemos la garra dorada vamos a recibir muchas más hay que consumirla justo antes de matarlo ok allá a la izquierda ya lo vemos pero bueno una cosa antes de poner aquí a matarse al dragón aquí adentro en este fuerte se llama fort faroth yo agarraría la hoguera por si acaso aquí adentro hay un medallón y es la buena es la mitad de un medallón el otro está en fort height y para qué sirve pues por si acaso el jefe de la ruta de este vídeo si se te complica tú puedes ir a por ambos medallones uno que está aquí mismo en fort faroth y el otro en fort height y pasas de ese jefe por otra ruta que se llama el elevador de dictus o de dectus entonces en vez de si ese se te complica mucho podrías ir por el ascensor de dectus y si quieres mientras estás peleando tú contra este dragón mientras lo estás matando yo te muestro aquí rapidito la manera speedrun de hacer esto sólo por si acaso es opcional hay también hay un talismán aquí atrás que es el talismán de radagon creo que te incrementa todos tus atributos a más 5 creo que era o te incrementaba sé que te incrementan tributos no me acuerdo en cuántos pero es bastante bueno lo malo es que también te te causa más daño cualquier enemigo te hace más daño con este talismán puesto vale aquí está el medallón y ahora vamos a por el talismán y una vez que tengas el talismán deberías dejar que te maten las ratas la verdad porque ya no hay salida si le pegas montado a caballo le vas a hacer más daño bueno y ahora que tenemos ya al dragón a punto consumimos la garra dorada y la matamos y a ver cuántas runas nos da 96 mil cuando normalmente creo que te daría 75 mil nada mal ahora sí que nos vamos a la guerrera de smoldering wall para ir al túnel de gael ahora bien qué hacer con todas estas almas vamos a subirnos la inteligencia a 18 lo primero destreza a 23 y el resto lo ponemos en vigor hola soy el tito del futuro quieres subirte la inteligencia a 23 y la destreza a 18 una vez más inteligencia a 23 destreza a 18 para poder usar la moon veil en cuanto la saquemos perdón por el error ok una vez de vuelta aquí a smoldering wall vamos a ir hacia el oeste de vez aquí a la vieja esta quedamos un poquito para adelante y seguimos al oeste al ver un campamento cuando vemos a enemigos esperándose con los perros estos hay como un campamento y ahí va a estar la cueva de gael el túnel de gael donde queremos entrar para conseguir la moon veil surge por aquí aquí por cierto si quieres puedes limpiar la zona hay piedras normales hay piedras de sunberg ah por cierto aquí atrás hay otra garra dorada importante bueno si siempre viene bien ese objeto ahora ya toca una boss fight que se te puede hacer un poco complicada espero que me salga a mí bien y ya sabes si está muy difícil con boca convoca a tus lobitos o a la medusa y suerte este ya es el jefe que te va a dar la moon veil sword que te va a dar la mía que te va a dar la mierda y por cierto que te va a dar la imagen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Echale un vistazo a la Moonveil Sur y mientras tanto vamos volviendo a Castleward Tunnel donde está Margit. Margit, lo que era de Margit.